Sí señor, qué bonito Lucas Marciano, un lugar, una de las canciones que encontramos en ese disco que nos ha presentado ahora en directo una de esas canciones y ahora va a estar aquí con nosotros contándonos historias de este nuevo trabajo de París a Transilvania, el nuevo disco de Lucas Marciano que por cierto podrás escucharlo en directo dentro de muy poquito, el 27 de diciembre en Ramataz 3, estará presentando este nuevo disco Lucas Marciano. Bueno, el argentino con 12 canciones nos presenta su octavo trabajo y con el charla veremos que nos cuente cositas y además muy interesantes las que encontramos en este nuevo disco de Lucas Marciano, de París a Transilvania, su nuevo disco esta tarde aquí con nosotros así que nos cuente qué tal esos países que ha visitado de París a Transilvania en ni más ni menos que 8 días, madre mía, la historia que nos va a contar Lucas Marciano y qué bien suena este disco, Lucas, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Un placer, amigo. Gracias. ¿Te habías peleado con la música o qué? Bueno, un poquitito. Es suficiente como para buscar inspiración en algunos sitios. Con este disco has vuelto un poquito a tu origen, que es lo que te hacía falta a lo mejor o qué? Bueno, sí, estaba buscando, en realidad, estaba buscando algo parecido, ¿no? Volver a recuperar un poquito la esencia, la esencia de la música, la esencia mía, personal, que traje en aquellos momentos cuando vine a España hace ya más de 12 años, ¿no? Y, bueno, el disco este compuse la mayoría de las canciones en la India. Y como fue tan bonita la experiencia de grabar, de componer en carretera, ¿no?, viajando, digo, bueno, vamos a hacer, a grabar el disco de la misma manera que sea compuesto, ¿no?, en carretera. Entonces cogimos una furgoneta en París y nos fuimos hasta Transilvania en ocho días, ocho países, y grabando con músicos de cada país, ya sean, bueno, músicos de la calle, de conservatorios. Bueno, de repente nos íbamos encontrando con los artistas que tenían que grabar nuestro disco y fueron apareciendo y, bueno, aquí está el trabajo. Qué bueno, la idea me parece brillante, la idea que nos presenta Lucas en este disco, en este nuevo trabajo. Empezaste en las calles de Barcelona y es ahí donde empezaban a hacer todo esto, ¿no? Claro, bueno, sí, fueron unos años muy bonitos. Yo tenía 22 años cuando llegué y recuerdo con mucho cariño esa época, ¿no? Más que a nivel personal y a nivel musical se movían muchas cosas y era todo muy real y todo muy de verdad. Y las canciones que salían y todo lo que salía de hacer algo tan noble y tan artesanal era muy creíble, ¿no? Era algo muy de verdad y todavía sigo cantando por cada sitio canciones que compuse en aquel momento. Entonces estaba un poco en crisis compositiva y digo, voy a ir a buscar al mismo sitio donde he encontrado canciones tan bonitas y fuentes de inspiración, pero bueno, por Europa, ¿no? Y componiéndolo en un país tan bonito como lo es India, ¿no? Y aparte tan inspirador. 12 años han pasado desde que empezaste por las calles de Barcelona y en esos 12 años, ¿qué has vivido, Lucas? Bueno, de todo, me desperté hace un año. ¿Sí? Sí, 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 hace un año y medio, dos. Desperté y digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó estos últimos 10 años? Bueno, pasó de todo, ¿no? El primer disco, El Diablo con todo, hice giras por todos lados, toqué muchísimo. Luego el segundo disco, Patas Arriba, también vino el tercero, Todo Bien, que hice toda la gira con el canto al loco y que fue también muy bonito. Y el último disco, siempre y cuando, sobre todo, como un cierre en un directo, ¿no? Con artistas que yo apreciaba y admiraba mucho y, bueno, después de eso, digo, bueno, ahora que he cerrado todo esto, ¿qué hago? ¿No? O sea, necesito hacer canciones nuevas y para eso necesito tener fuente de inspiración, ¿no? ¿Y habías perdido la ilusión en algún momento por todo lo que envuelve la ilusión? Bueno, o sea, la ilusión no. Tal vez no sabía de dónde coger esta nueva etapa, ¿no? Sabía por dónde no quería cogerla ya. Sabía por dónde no iba, pero no sabía por dónde. O sea, me sentía un poco como intoxicado de muchas cosas, ¿no? De muchos ambientes, de muchas historias donde ya yo no me sentía cómodo, ¿no? Entonces, de repente quería volver a hacer canciones, salir a tocar y todo, y me empezaron a coger miedos en los escenarios, no quería subir más. Y entonces digo, aquí algo funciona mal, ¿no? Algo funciona mal y no es la música, porque yo amo la música. Entonces, he tenido necesidad de parar un par de añitos y ahí empecé a observar, ¿no? Y hice las pases con la música y, bueno, estoy muy feliz porque estoy haciendo unas giras muy bonitas, con unas giras muy sentidas, con unas canciones que me definen, ¿no? Y que definen todo este trabajo. Y la verdad que, bueno, se trata de eso, ¿no? Se trata de estar feliz haciendo lo que tú haces y hacerlo con humildad. Y eso es lo que he recuperado en estos últimos dos años. Como te comentaba antes de empezar, Lucas, la idea me parece brillante. El disco también ha quedado muy bonito. Pero el resultado, tú cuando le dijiste a tu equipo, a tu gente, oye, se me ha ocurrido esto, ¿te tomaron por loco o no? Lo que pasa es que ya me tomaban por loco antes de eso. Vale, entonces ya sabían... Claro, entonces nadie se sorprendió. Lo bueno es que todos me dijeron que sí, ¿no? Bueno, Paco Zárate, mi hermano, que es el bajista y compositor también de la caja Pandora, que con él también nos fuimos de viaje a India y todo, él enseguida, cada vez que le salgo con una historia de estas, ni siquiera hace falta que se lo diga porque estamos conectados por Bluetooth mentalmente. Entonces enseguida me apoya y me acompaña. Tito, mi manager, enseguida también dijo, se hace. Y se lo fuimos comentando al resto de la gente y todos decidieron y sintieron que era una buena experiencia. Hubo que meterle mucho trabajo, muchos días, sin dormir, viajando para aquí, para allá, grabando entre la furgoneta, en habitaciones de hotel, pero hay un documental de esto que está en YouTube que se llama Lucas Maciano de París a Transilvania, que si lo quieren ver es muy bonito. Duró una horita, horita y pico y ahí está todo detallado lo que fue este viaje y bueno, la verdad que tengo una experiencia increíble. ¿Qué guardas de esa experiencia? ¿Con qué te quedas? Con lo que me quedo es con recuperar la esencia de las cosas y sobre todo demostrarme a mí mismo y entre todos, ¿no? Que se puede hacer un disco muy bonito, que se puede hacer un disco muy sentido, que se puede hacer un disco que suene bien sin grabar de la forma que aparentemente hoy hay que grabar para que las cosas sean la hostia. La energía se graba, la energía cómo has hecho las cosas. Nosotros hemos grabado en sitios que ni te lo imaginas. Los violines del single Alta Tensión, que de repente ven el vídeo y suenan increíblemente bien, fueron grabados por un tío que habíamos conocido hacía 10 minutos en Praga, en el Puente de Carlos, adentro de un hotel, mientras el conserje nos tocaba la puerta para que bajemos porque ya eran más de las 12, ¿no? Y escucha los violines y están fantásticos. Entonces, para demostrarnos que hay mucha tontería en todo esto de grabar discos y todo, que si tú haces las cosas con corazón y le pones lo que realmente hay que ponerle y tienes tu talento y trabajas con gente competente, puedes hacerlo de cualquier manera, ¿no? O sea, y eso está a la vista en este disco. Bueno, espero que a la gente le guste y nosotros vamos a seguir tirando por ahí. Ya tenemos otro viaje planteado para después de agosto y vamos a grabar otro disco también en carretera con otro documental y, bueno, y nutrirnos un poco de culturas, de personas y lo bueno que salen canciones. Qué bueno. Lucas Maciano, que tiene una de sus canciones de Barcelona a Mataró. Exacto. Y ahora has ido de París a Terresilvania, pero parando en más lugares. ¿Qué ocho lugares han sido? Bueno, han sido ocho países. Empezamos en Francia, luego estuvimos en Alemania, estuvimos en Italia, estuvimos en Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, se me queda alguno por ahí y luego terminamos en Rumanía. ¿No? Y casualmente no sabemos por qué, porque cuando uno empieza a tirar así para un sitio en concreto, nos salió hace muy poquito una gira por Bulgaria y estuvimos tocando ahí 15 días y fue maravilloso. Hicimos seis conciertos increíbles y con mucha gente que nos venía a ver y flipando, ¿no? Realmente porque digo, ¿por qué de haber hecho este disco de París a Transilvania no tiene nada que ver porque esta gente no nos conocía de ahí, nos han llamado? Y de repente estamos conociendo una parte de Europa que es muy bonita y que gusta mucho nuestra música, ¿no? ¿Qué te pasó con la policía francesa? Lo de siempre, que no quieren que uno toque en ningún lado. Lo mismo que pasa aquí. O sea, es muy ridículo lo que pasa. O sea, cuando estás haciendo un poco de música, que venga a querer sacarte los instrumentos o a querer echarte de los sitios donde estás, donde hay tantas cosas injustas en la vida, ¿no? Que pasa y que todos lo sabemos. Que estás haciendo más noble que hacer un poco de música. Nada, nos vinieron a sacar. Estuvimos haciendo unas canciones de recursos para el documental y vienen y nos dicen que nos vayamos. Lo bueno que como hablaban en francés y nuestro productor de vídeo, Federico Russo, hizo una broma. Entonces no se entendía nada de lo que decían, pero abajo puso los subtítulos y les dice, como si los policías dijeran, ¿cómo están tocando aquí? ¿No me has traído el disco de Lucas? Dice, bueno, la próxima te lo traemos. Bueno, vale, pero si la próxima no traen el disco de Lucas, ¿no los dejamos tocar otra vez? Cuando en realidad no estaban diciendo, váyanse porque le quitamos todo y lo metemos preso. Pues la verdad que es un documental que recomendamos que la gente vea, que vea ese proceso de grabación de ese disco. El proceso, pues a lo mejor de encontrarse a una mujer en Francia tocando en la calle y grabar en ese mismo momento dentro de la furgoneta. Me parece algo brutal, ¿no? Bueno, es una idea que, bueno, hoy en día se puede hacer. En otro momento, con los equipos que hay hoy, te vas con un ordenador, un emboss que suene bien, un buen micro y elementalmente llevar un buen técnico y se pueden hacer cosas muy bonitas. Y se graba eso también, ¿no? Se graba algo... Es como, ¿qué decirte? Cuando algo es más analógico, más natural, ¿no? Cuando lo procesas mucho, te pones demasiado, que suene bien y le metes mucho... Bueno, suena bien, pero a lo mejor lo que tienes que grabar, eso que no se sabe lo que es, pero queda ahí, te lo pierdes en el camino. Y eso es lo que quería dejar reflejado en este disco, ¿no? Hasta los dibujos de este disco lo ha hecho... Yo cuando era jovencito admiraba a un tío que hacía dibujos en el patio del colegio. Y lo admiraba porque hacía unas ilustraciones preciosas. Y en este disco, como todo era tan así, empecé a buscarlo por internet, lo he encontrado y le digo, me encantan las cosas que hace, me gustaría que hagas un dibujo para mi octavo disco. Y es algo que también para mí tiene mucho significado. Ahí está la portada, el resultado de esa ilustración. ¿Qué te pasa a ti, Lucas, con el número 8 que tienes con el número 8? Bueno, siempre fue mi número la suerte, desde chiquito. Sí, desde chiquito lo cogía para todo, lo dibujaba, lo escribía. Y cuando jugaba al fútbol, al baloncesto, si no tenía el número 8, no entraba a la cancha. Y de repente, con el tiempo, a medida que fui viviendo y todo, lo empecé a poner como mi escudo de la suerte en cada disco, en cada sitio. Y luego me hicieron la numerología. Y era un 8, yo no lo sabía. Y el octavo disco este, para mí, tiene mucho significado en el número y todo lo que ha pasado alrededor de este disco. O sea que, soy un poco cabulero con eso, tengo un poco de cábala. Pero cada uno escoge sus cosas para coger fuerza. Claro que sí. Las canciones las fuiste escribiendo en la India. ¿Qué cuentas en estas historias de este nuevo disco? Bueno, el disco este es un disco bastante de superación personal. Habla de cuando tú de repente consigues muchas cosas y vas en una dirección y te crees que ya está y te empiezan a jugar malas pasadas, cosas internas tuyas y se te rompe todo lo que tú creías que era lo correcto. Y necesitas otra cosa que no sabes qué es, pero en la dirección donde vas sabes que no puedes ir más por ahí. Y los miedos que te cogen cuando empiezas a sentir eso. Y ahora yo era esta persona y ya no lo soy más, pero ¿quién soy? Y hay muchas canciones que hablan de esas cosas, de lo que es un volver a construirse, de destruir para volver a construir, de viajar, de sentirse liviano, de lo que es la energía liviana de no tener miedo a perder cosas. Cuando no tienes miedo a perder cosas, te sientes más feliz porque ya no tienes nada que perder. Y entonces las letras de este disco van un poco de eso. Todas las personas que estén un poco en el trabajo y tratando de encontrarle vueltas a las cosas, es un disco bonito para escuchar y prestarle atención. O sea, ahí se los dejamos, ¿no? Claro que sí que lo disfruten. ¿Cuántos kilómetros hiciste en esos ocho días? Muchísimos, muchísimos. Hicimos, yo creo que hicimos casi 8.000 kilómetros en ocho días, porque fue en 4.000 kilómetros en ocho días, 4.000 de vuelta y, claro, imagínate, ¿no? Imagínate todo lo que ha pasado ahí, dormir muy poco y con la presión. O sea, el octavo día llegamos al castillo de Bran, el castillo de Drácula que todos conocen, ¿no? Llegamos a las 12 de la noche con un frío que pelaba, o sea, y llegamos ahí, tocamos una canción delante del castillo. Teníamos la ilusión de entrar y poder tocar dentro, porque habíamos llegado tan tarde que era imposible. Y la imagen última ahí muy tenebrosa, o sea, está el castillo al final todo iluminado. Nosotros tocando ahí, nos salía humo del frío que hacía y fue bonito. Hay un perrito en la tapa que me lo he cogido cerca del castillo, me lo traje para Barcelona y fue mi compañero, se llama, le pusimos Bran, una perrita, y estuvo de compañero todo este año y ahora lo hemos mandado para Toledo porque yo estoy viajando mucho y ya no lo puedo cuidar. Qué bueno, qué bueno. Ahí están esas historias. ¿Conocías todos los lugares donde habías estado? No, no, no. Era la parte, era una parte de Europa que me faltaba, ¿no? La parte más de todos estos países, Hungría, Rumania. Tenía muchas curiosidades. Yo soy un curioso de los lugares. A mí me encanta moverme porque, o sea, es muy importante para mí conocer culturas, conocer personas. Y más que yo compongo, hago canciones y escribo, es que tú te empapas ahí de cada historia y luego te la llevas contigo, ¿no? Mi madre siempre me dice que estoy tirando ahora para el otro lado. A mí me dice, en cualquier momento vas a chocar con la cordillera y vas a volver a casa pero por el otro lado, dice. Porque ahora estamos tirando para aquel lado, entre la India, todos estos países de los Balcanes. Pero está bonito. Sobre la conclusión que imagino que sacas de todo esto, de viajar y tocar con músicos de otros países, es que al fin y al cabo la música es universal, ¿no? Que da igual que te vayas aquí, que a 10.000 kilómetros de distancia, que la gente la siente igual, ¿no? No hace falta idioma, ¿no? No hace falta idioma porque uno canta y la gente siente y no siente. Y ahí cuando realmente se produce la magia, ¿no? Nosotros ahora en la gira que hicimos en Bulgaria no hablábamos ni una palabra de búlgaro. Y los búlgaros de inglés así y nosotros también. O sea que, y hacíamos unos conciertos increíbles. O sea, y mis conciertos y mis canciones, sobre todo lo importante son las letras. Porque yo digo mucho. Pero se ve que se hacía algo súper bonito y vendíamos discos y la gente venía a vernos un montón. O sea que es increíble como la música conecta, ¿no? Y no hace falta el idioma. O sea, se siente. Pues conectará también a mucha gente el 27 de diciembre en Ramatas 3 en Barcelona. ¿Qué nos puedes contar de ese concierto? Bueno, va a ser un concierto un poquito de despedida con banda de toda esta primera vuelta, ¿no? En España de gira de conciertos. Luego me voy a Argentina. Hacemos una girita ya de un mes, mes y pico. Y por eso es como una despedida con banda y con la gente de todo este primer ciclo, ¿no? De lo que fueron los primeros cinco meses de París a Transilvania. Vamos a estar con la banda al completo. Y, bueno, los esperamos a todos porque es una sala bonita. Ramatas 3 va a sonar muy bien y luego nos vamos, ¿no? Como hacer un poquito el concierto de despedida antes de irnos a tocar. Nos vamos al calor un poquito y luego volvemos. Estamos una semanita y nos vamos a México. Y de México estaremos también unos 20 días por ahí. O sea que... Bueno, yo no sé, cuando te levantas, no sé si sabes en qué lugar estás. Trato de viajar. Sí, sí. A veces cuesta, ¿no? La realidad cuando estoy mucho aquí es cuando... A veces me... Yo me siento en casa cuando salgo. ¿Sí? Sí. Yo tengo un problema ahí porque cuando salimos en la furgoneta, ya sea para tocar por España o me subo a un avión que nos vamos, hago así. Como que ahí está todo bien. Lucas Marciano, el 27 de diciembre en Ramatas 3. No se lo pierdan presentando este disco. Ahora nos vamos a quedar con el videoclip de alta tensión.